Música Aquí siempre. ¿Lo diste? Todos los días me hablan de pupusas. No sé ni qué rayos pupusas. Vamos a empezar. Voy a llegar aquí a Puerto Rico. ¿Esto es pupusa? Sí, sí. Porque aquí te voy a montar algo de pupusa. Mira, hay pupusas de loroco, de queso, de chicharrón, revueltas. Y este es el cultivo. ¿Este es el cultivo? Sí, sí, eso es buenísimo. Buenísimo. Bueno, bueno. Muy bien. 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 Oye, Sensei. Guau. Oye, creo que el Dilo. Ey. El de Tony. Ey. Vamos a darle este recuerdo el pao, 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 pao. Con la vida bailando pero tau, 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 tau. Esto es puro nena merengueao, merengueao. Yo sé que te gusta bachateao, bachateao. Esto tú vas a verlo merengueao, pao. Sazonao. Agarra a tu pareja y bailalo sazonao. Esto tú vas a verlo merengueao, pao. Motivao. Yo sé que te gusta bailarlo bien apetao. Esto tú vas a verlo merengueao. Pao. Sazonao. En Salvador yo la vi bailando bien apetao. Esto tú vas a verlo merengueao. Pao. Mocha pao. Lo rico me la llevo pa' que baile a ti, pao. Y yo sé que a ti te gusta vacilando a pincao. Sé que este mambito a ti te gusta rapao. Así que vamos a verlo bien apetao. Yo sé que te gusta apetao. Vente a verlo bien apetao. Así que vamos a verlo bien apetao. Yo sé que te gusta apetao. Vente a verlo bien apetao. Vente a verlo bien apetao. Pero tú vas a verlo merengueao. Pao. Sazonado, agarra a tu pareja y báilalo sazonado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Motivao, yo sé que te gusta bailarlo bien apretado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Sazonado, ese valor yo la vi bailando bien apretado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Pa pa pa, rico me la llevo pa que baile a ti, pao Que ella quiere conmigo pa' gozar el pupuseao Que ella quiere conmigo pa' enseñarme el merengueao Hoy estamos bailando, estamos bien apretado Lo que me ha gustado es que te gusta el pao, pao Sé que te gusta conmigo bien afianzado Se me para de esa silla y me lo baila apretado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Sazonado, agarra a tu pareja y báilalo sazonado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Motivao, yo sé que te gusta bailarlo bien apretado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Sazonado, ese valor yo la vi bailando bien apretado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Pao, 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 rico me la llevo pa' que baile aquí, pao Esto no es café colao, es merengue pupuseao A mi baile lo vainao, ay que rico le hace guao Vamos, todas juntitas con las manos pupuseando Con las manos en la masa las quiero torteando Yo quiero revuelta, yo quiero de queso Ella quiere chicharroso, vamos a darle un poco de eso Ella quiere chicharroso, vamos a darle un poco de eso Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Sazonado, agarra a tu pareja y báilalo sazonado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Motivao, yo sé que te gusta bailarlo bien apretado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Sazonado, ese valor yo la vi bailando bien apretado Pero tú vas a bailar los merengueaos, pao Motivao, Puerto Rico me la llevo pa' que baile aquí, pao Oye, a usted le gusta motivao y afincao Este es con estilo sensei motivao Chiquitilla es salvador, Puerto Rico, activao Todos latinos me vi que él queda bien activao Motivao con el merengueao Este merengueao pu 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 seao Oye chiquitilla te gusta fincao Yo sé que te gusta también mi papao, pao, pao Troquetilo Wow, wow, wow Tony Haze Wow, wow, wow Sinseng Wow, wow, wow Palude Hey